Hola, bienvenidos lectores y lectores a este canal, yo soy El Gringo y hoy vamos a hablar no solo de una, sino dos obras de Charles Deacon, Carlitos para los Amigos. Al principio vamos a hablar de su obra más conocida, mejor dicho, la obra de literatura más adaptada a cualquier otro medio, ya sea teatro o audiovisual. Y esto te lo digo sin ninguna fuente que lo confirme, si vos tenés otra, dejádmela en los comentarios. Vamos a hablar de Canción de Navidad y después vamos a hablar de una reseña que va a entrar en reseñas en YouTube que no estaban en español hasta que la subió El Gringo, que va a ser Las Campanas. Y no te olvides que al final de este video vamos a poner los comentarios destacados del video anterior, pero eso sí, ahora te voy a decir quién se llevó el premio al mejor nick de nuevo suscriptor desde el último video. Y esto es para Choripán de Fuego. Tunic me alegró el día. Y no te olvides que si buscas reseñas que no vas a ver en ningún otro canal, suscríbete a este canal y hacéis clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. El primer libro que vamos a hablar, Canción de Navidad, fue escrito en 1843. Y para los que hayan vivido adentro de un tarro y no sepan de qué va la historia, es la historia de Scrooge. Un hombre avaro, un hombre adicto al dinero, que le gusta explotar a la gente para acumular riquezas, porque ni siquiera es que vive una buena vida. Él va a recibir la visita de un fantasma, de un ex colega, que le va a decir, che pibe, estás haciendo las cosas mal, te vas para abajo, cambia o te vas al tacho. Y va a recibir la visita de tres fantasmas, el de las navidades pasadas, presentes y futuras, y vamos a ver si él logra cambiar su forma de ser. Bueno, esta historia la tuvieron que haber visto mil veces si tuvieron infancia y tuvieron dibujitos, porque está adaptado por todos. Incluso el personaje de Rico Macpato, en inglés, es Scrooge McDuck. Nada más que decir, señor juez. ¿Qué me pareció este libro? Primero, es una novela corta, se lee de una sentada, está muy bien escrito, es la primera vez que leo Dickens. Lo leí en octubre pasado para el Victoria, el mes de octubre donde leemos autores victorianos, y quedé gratamente sorprendido. Yo no esperaba mucho esta historia porque, como les digo, la vi mil veces, en mil películas, en mil series. Y aún así logró sorprenderme, me logró sorprender lo bien escrita que está, la manera que escribe Dickens, cómo la forma de narrar de él te invita a seguir leyendo y que no puedas dejar de leer. Fuera de eso, si bien no es una novela de terror, tiene un eje de sobrenatural la historia. Y los momentos donde hablan los fantasmas, donde aparecen los fantasmas, está muy bien narrado. Podés entender por qué tiene miedo Scrooge. Y me gustó mucho y me sorprendió porque el resto de la historia, el tono, no está igual. Lamentablemente, al ser un libro tan corto, el desarrollo de personajes es medio flojo. Es como que Scrooge cambia muy rápido de parecer. Otra cosa es que, si bien vemos algunas cosas del pasado Scrooge, por ejemplo, en otros personajes, otras obras como Jamie Lannister, en Juego de Tronos, podemos ver el pasado, podemos entender por qué es así y podemos lograr empatizar con el personaje. O, por ejemplo, si le gustan las series en Breaking Bad, con el personaje principal pasa lo mismo. Vemos todo este camino del villano, entre comillas, y eso es lo más jugoso de la serie. Me hubiera gustado ver el pasado de Scrooge y por qué se convierte en este ser tan detestable. En definitiva, el libro me gustó, la pasé bien, pero me parece que es justamente un libro para pasar el rato. No entraría en mi biblioteca, para los que no sepan, solamente entran los libros que voy a releer y este no sería el caso. Y les quiero aclarar una cosa, no está acá, no solamente por eso, sino porque, para los que no sepan, tengo una librería y el ejemplar que leí ya lo vendí antes de filmar este video. Si sos de Argentina y estás buscando algún libro, no dejes de seguirme en mis redes sociales, las podés encontrar en los comentarios, tanto Facebook, Instagram como Twitter. Y ahora vamos a hablar del contexto de esta obra que me parece que es lo más jugoso, me parece que es lo más interesante y es lo que más me llegó a mí. Ya que al tener una... Ya me hiciste perder. No es mi culpa, es verdad. ¡Me hiciste perder, Sofía! ¡Qué parado como que dije! Me parece que lo más jugoso de este libro no es solo el libro en sí, sino la historia que lleva detrás. Dickens era una persona que por la infancia que tuvo, una infancia muy difícil, era una persona con una profunda clase... Una profunda clase social, no. Una profunda conciencia de clase. Él buscaba hacer llegar sus preocupaciones sociales, todas sus ideas al público masivo. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Hago un panfleto? No. ¿Hago un ensayo? No. No lo va a leer ni Cristo. Entonces creo una historia navideña emotiva. Esta historia es una historia moral y lo que busca es influenciar en el lector. Y esto, vamos a ver un poco más en los siguientes momentos que voy a decir ahora, supuestamente logró hacerlo. Mi esposo está bostezando. Así de aburrido parece que es el video. Este libro es una crítica hacia el capitalismo industrial de la época. Estaba muy influenciado por lo que eran las condiciones laborales de la época, sobre todo lo que era el trabajo infantil. Esto era una de las principales preocupaciones de Dickens. Sobre todo cuando hizo una visita a una mina donde trabajaban niños o cuando fue a una escuela de caridad donde se asinaban a los chicos pobres y analfabetos. Todo esto lo conmovió de tal manera que buscó hacer llegar sus ideas al mayor público posible. Fuera de esto, ya tenemos un antecedente de una historia similar en Dickens en 1833 en la novela Los papeles póstumos del club Peewood. En la historia intitulada Los duendes que robaron al sacristán. Oh, The History of Goblin who Stole a Sexton. Que inglés que tengo. Básicamente acá, en esta historia vamos a conocer a Gabriel Goob, un sacristán que era tacaño y duraño que cambia su forma de ser cuando unos duendes le dicen Che, pibe, cambia. Y le muestran el pasado y el futuro. ¿Le suena similar? Siguiendo con lo que son datos curiosos de esta novela, la novela anterior, Martin Chuslewitt, había sido un fracaso editorial, con lo cual la editorial lo obligó a autopublicar sin poner plata en su bolsillo. Así que si vos sos escritor, imaginate. A Dickens le hicieron poner plata en su bolsillo para publicar. No esperes menos para vos. Comentario feo, mala onda. ¡Fortiva! La cosa no le salió tan bien como esperaba porque la publicación fue muy costosa y para los que no sepan, en esa época no había derechos de autor fuera de Inglaterra, con lo cual todas las ventas de Estados Unidos... No hubo Royal TV para el pobre de Carlitos. Carlitos Way. Y tampoco era tan bueno acá Carlitos, ¿eh? Porque al año siguiente, en 1844, una revista Parley Illuminated... Parley Illuminated... Sacó una versión condensada y inautorizada de esta novela y Carlitos le dijo a sus abogados ¡Rompele el traste porque cuando saco una novela larga me van a romper el traste a mí! Y los mandó a la quiebra con una demanda de derecho de autor. Tomá, de acá. Por ejemplo, otros datos curiosos. El personaje de Scrooge salió inspirado cuando, visitando un cementerio de Edimburgo, vio en una lápida... ¡Evenezer Lennox Scroogey! Él leyó... ¡Millman! Que significa hombre avaro. Pero lo que decía la tumba era... ¡Millman! Comerciante de comida. Porque Scrooge era un comerciante de maíz. ¿Y querés hablar algo más, Sofía? No. Y ahora, el momento posverdad de este video. ¿Por qué? Porque esto lo saqué de la Wikipedia en 1844. Sí, lo voy a decir que lo saqué de la Wikipedia. No seamos careta. Saquémonos la careta. En 1844, la revista Gentleman Magazine publicó una noticia que dice que después de la publicación de esta obra, aumentó la caridad en los ingleses. Para mí esto fue un éxito editorial tan grande que dijeron, bueno, digamos que aumentó la caridad. Aumentó la caridad. Fuera de eso, autores muy reconocidos como Carlisle o incluso el propio Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, se comprometieron después en esta obra a hacer distintos actos o donar o hacer cenas navideñas porque se sintieron muy conmovidos. Pero además, ¿quién se sintió muy conmovido? La reina de Noruega. Con lo cual, mandó regalos a los niños pobres de Londres con la leyenda Con Cariños de Tin y Tin. ¿Y qué es lo que no te dice la Wikipedia? Que te lo digo yo. Esta reina de Noruega era una princesa inglesa, con lo cual tiene mucha razón que le mande regalos a los chicos de Londres. A los de Noruega, de acá. Si te interesa este libro, no te olvides de buscarme, eh. Búscame en mis redes sociales o si no, también tenés acá en los comentarios un link si lo querés comprar en Amazon. Ahora vamos a hablar de las campanas. ¿Por qué? Porque lo que no te dije antes es que Carlitos escribió 5 historias de Navidad. Todas son historias morales, todas son historias de Navidad y son casi consecutivas. 1843 Canción de Navidad, 1844 Las Campanas, 1845 La Batalla de la Vida, 1846, no, pará, perdón, La Batalla de la Vida no, El Grillo Logal. 1846 La Batalla de la Vida, o en 1848, porque no podía salir toda de una, El Hechizado. Bueno, Las Campanas. ¿Por qué se llaman Las Campanas? Porque cuando estaba escribiendo Dickens, lo estaba haciendo en Génova, escuchó Las Campanas de la Iglesia de Génova y dijo Así se va a llamar el libro, Las Campanas. Y este va a ser, otra vez, una historia moral, centrada en Nochevieja, en este caso. También tienen un hilo conductor sobrenatural. ¿Por qué? Porque Trotty Beck, nuestro protagonista, un pobre viejo mandadero. ¿Qué es un mandadero? ¿Alguien que hace mandados? Básicamente un Chepibe, básicamente un Rappi, básicamente un Uber Eats, un... ¿Qué otra aplicación, Sofía? Me estoy olvidando. Globo. Un globo. Básicamente eso, pero de 1840. Esta persona va a tener un encuentro con lo sobrenatural para hacerle reflexionar sobre sus preconceptos. ¿Qué preconceptos? Que los hombres son malos, que todo tiempo pasado fue mejor, y esto no es así, le van a decir los espectros. Le van a decir, usted está equivocado, señor Trotty. Porque le van a hacer ver, a partir de esa época, qué va a pasar en el futuro. Vamos a hacer un viaje hacia el futuro y vamos a ver qué pasa con la gente que él conoce, con sus seres queridos, y cómo esto lo va a influenciar. Bueno, yo logré empatizar con Trotty Beck mucho más que con Ebenezer Scrooge. ¿Por qué? Porque no soy un garca que solamente piensa en el dinero. Yo, muy a pesar de lo que piense mi señora esposa. Yo, cuando veía a Trotty Beck ver lo que le pasaba a su hija en el futuro y lo mal que le estaba pasando, me ponía en mi papel de padre a decir, ¿cómo me sentiría yo si viera a mis hijos en esa misma situación? La desesperación de querer ayudarlos y no poder. Esto me hizo empatizar mucho más con el personaje, me hizo empatizar mucho más con la historia, y hizo que mi lectura de esta segunda historia sea mucho mejor que la primera. Este incluso yo lo pondría en mi biblioteca y lo releería, pero venía todo en el mismo volumen y lo vendí. Y después decís que no sos un alma sin corazón, que solamente le importa el dinero, ¿no? La escucharon, ¿no? Me ama. Básicamente, el aspecto sobrenatural de este libro le va a enseñar a Trotty Beck, los hombres no son malos, los hombres nacieron para luchar por causas nobles, y solo no lo hacen cuando los aplastan y los reprimen hasta más no poder. Esta novela tiene varias cosas importantes para decir, no tantas como la anterior, porque no es tan conocida. Primero, había mucha expectativa por esto, por el éxito editorial del año anterior. Básicamente, en los primeros meses se vendieron 20.000 copias. El mismo mes hubo 5 horas de teatro que reflejaban esta historia, porque no existía Netflix en esa época y la gente salía al teatro. El teatro no salía tan caro como ahora. La crítica estuvo muy debatida entre los que decían que era una genialidad y los que decían, esto me parece que es peligrosamente crítico con el status quo. Hay una crítica, como en el libro anterior, por ejemplo, a lo que es la caridad del chetaje, podríamos decir, de las clases acomodadas, del canetaje. Y acá también vamos a tener una crítica política. Básicamente, en este libro, además de las campanas, hubo otra inspiración muy fuerte, que es el caso de Marley Furley, que es una señora que se quiso suicidar con su hijo, porque la estaba pasando muy mal, la crisis económica muy grande. Ella sobrevive, el hijo fallece y se la acusa de infanticidio y se la quiere condenar a muerte. Hubo unas protestas sociales muy fuertes donde el propio Dickens abogó por que cancelen esta pena, que finalmente fue conmutada por destierro. Este caso lo podemos ver muy reflejado en el libro, porque Trotty lee un caso de una madre que hace exactamente lo mismo y dice ¿Ves que yo te digo que los hombres son todos malos? Porque, la posverdad, la palabra de este vídeo, posverdad. Justamente, un político que se hizo famoso por decir que iba a reprimir las conductas antisociales de los pobres, porque los pobres son antisociales y malos y hay que reprimirlos, inspiró a un personaje de este libro, el concejal Q. Y el personaje que dijo estas barbaridades, el político Sir Pete Lowry, magistrado de Middlesex, concejal y alcalde de Londres. No fue algo rico, señores, no, 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 no. Este vídeo se lo dedico muy fuertemente a la tía. ¿A qué tía dirás vos? ¿A qué tía, Sofía? ¡Titi! ¡A ti, 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 ti! ¡Felos cumpla, feliz! El contexto de este libro pasa en 1840, que es la crisis de las papas, donde hay una crisis de hambruna brutal. Y ahora, los comentarios destacados. Y ahora sí, en los comentarios destacados del vídeo anterior, muy fuerte saludo a la Libreoteca de Sarri, otro canal que recomienda libros, que se pasó por acá y nos dejó este comentario. Y también otro fuerte saludo a Juan C, que todos los vídeos se los mira y me dice, léete algo de Celazni, ¿sabes qué? Ya empecé a leerlo y vas a tener la reseña apenas lo termine. Y también, otro comentario destacado es Joseph Fix, la persona que nos hizo la última miniatura, que es una miniatura del carajo. Muchas gracias. No te olvides de suscribirte a este canal y mirate este vídeo, que es una joyita, papá. Nos vemos en la próxima. ¿Vos qué decís, Sofía? ¿Sos un alma noble? No, no sé, sí.